Hola, soy Edgar Vivar y los invito a que no se pierdan el estreno de Se Rentan Cuartos, la nueva sitcom de Comedy Central Latinoamérica, donde estaré de invitado. Es un show lleno de comedia, de la buena, con grandes actrices y grandes actores, así es que ya lo saben, no se lo pierdan, todos los miércoles a las 10 de la noche por Comedy Central.